¡Hola fanáticos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Llevamos mucho tiempo sin vernos ya que he estado bastante ausente en el canal y vengo a hacer un repaso de todo lo que ha pasado este tiempo para contaros un poco por qué no he estado por aquí y a ver si volvemos a vernos más a menudo por las pantallas. Desde el último vídeo que subí han pasado muchas cosas aunque os he subido algunos shorts por el camino para ir dejándoos algo sin estar del todo desconectado del canal, pero poca cosa. En todo este tiempo, desde el último vídeo, me he casado. Os dejo una foto por ahí, celebrándolo conmigo y con Sully. Me he ido de luna de miel, he tenido mis vacaciones, he estado bastante desconectado, he intentado descansar todo posible. para desconectar del trabajo y venir ahora con fuerzas renovadas. He estado ya unos meses trabajando y ahora estoy de nuevo de vacaciones. Voy a aprovechar para grabar unos cuantos vídeos, a ver si puedo ir subiendo más. Y mientras tanto, esto es lo que ha ido pasando con los animales. Los agapornis los pasé todos, absolutamente a todos, a la voladera, incluida a kiwi, que la verdad es que se ha adaptado bien con ellos, sigue estando muy encaprichada por mí, digamos. Es todavía mi kiwi, sigue queriendo venir conmigo. Cada vez que abro la jaula, se sale de la jaula, viene encima mío, está conmigo, sigue emparejada conmigo, digamos. Sigue siendo igual que antes que estaba en la jaula. Aunque no tenga pareja, como no los he puesto a criar ni nada, no tengo ningún problema. Después de un pequeño periodo de adaptación, se lleva bien con todos, ya tiene más o menos sus sitios, además ella es bastante autoritaria, ¿vale? Es de las que mandan dentro a voladera, tiene un carácter que telita con ella. Y bueno, al principio le costaba un poco volar y eso, porque de estar en la jaula a esta voladera, pues le costaba un poquito, quizás estaba un poquito más gordita, pero ya se ha adaptado perfectamente a voladera. Intento que me den el menor trabajo posible para poderlos tener a las mejores condiciones cuando vengo cansado de trabajar y demás, para que me den menos trabajo limpiarlos y atenderlos. Así que ahora solo tengo que cribar la arena de la jaula y cambiarles pues la bebida, la comida y todo eso. Les regalé tres hembras que tenía, una que llevaba bastante tiempo en el canal, que es una Ewing de línea azul y dos que salieron verdes de la última cría que hice con mis Agapornis. O sea, regalé a un familiar, está en una voladera exterior, muy bien, muy a gusto con otros Agapornis. En el sur de España, además tiene buena temperatura, es exterior, les da el sol, están muy contentas allí. Y de momento el tema de la cría lo tengo paralizado, porque como sabéis ya ha entrado en vigor la ley de bienestar animal. No pasa nada porque no están prohibidos los Agapornis, como van a salir muchas noticias ni nada, pero bueno, yo de momento cuando criaba, anunciaba a los pájaros en páginas como Mil Anuncios, que ya antes de que se fijara la ley de bienestar animal, ya habían quitado el poder poner anuncios, si no eres un premium que tienes que pagar y demás, en una cuenta, bueno. Entonces de momento lo tengo un poco paralizado, también por el sitio que tengo, quiero, como os digo, atender los bienes que tengo, entonces de momento paralizado hasta un futuro, aunque seguro que en un futuro volverá a criar, pero no sé si va a ser dentro de muchos años, o va a ser dentro de pocos, o lo que sea. Así que momento los Agapornis están ahí, felices como perdices. Miko y Suli están más o menos como siempre, sí que Miko cuando nos casamos y nos fuimos de luna de miel, parece ser que se estresó durante el tiempo que no estuvimos en casa, aunque vino mi padre como siempre que nos vamos un fin de semana afuera o algo, que han estado atendidos, pero bueno, son animales que les gusta mucho a los gatos tener unas rutinas, no les gustan los cambios, entonces el hecho de que nos fuéramos unos días, pues parece que a Miko no le gustó mucho, empezó a mearse, se llegó a mear ocho veces en el mismo día en distintos puntos de la casa, lo llevamos al veterinario, al parecer tenía cistitis, le están empezando a salir unos cristalitos en la vejiga como ya le habían salido antes, y bueno, tuvo que tomar una medicación, unas pastillas y ahora tiene un pienso especial. Por lo demás, pues bueno, poco a poco, a ver, parece que está mejor, él no tiene dolor ni nada, de hecho nos extrañaba cuando le pasó todo esto porque él semeaba, pero no era como la otra vez que estuvo malito, que sí que estaba quietín, se le veía que le dolía, que no estaba a gusto, esta vez de comportamiento ha estado bien, lo único que semeaba, pero de vez en cuando todavía se mea en algún sitio, es un misterio que tenemos que resolver por qué lo hace, no es marcaje, en Miko está castrado, hace mucho no marca, él sencillamente mea igual que si estuviera en arenero, se sienta en un sitio y mea, mea mucho, no es que suelte unas gotinas para marcar. Si alguien que ve este vídeo sabe algo de este tema, ha tenido una experiencia similar, o alguna solución, algo que haya podido saber, pues dejármelo en los comentarios. Zully sigue igual que siempre, es un glotón, le tenemos la comida pesada a los dos para mataros en su peso, pero siempre que puede se come la comida de Miko, así que lo tenemos controlado en ese aspecto, hay que intentar que no se pase de la raya, pero sigue tan feliz como la perdí. Aunque estaría más feliz si se comiese la perdí. Y en los acuarios, la verdad es que yo creo que están mejor que nunca, es de las veces que mejor he tenido los acuarios, estoy muy contento, no tengo problemas de ningún tipo, ni con las algas, ni con peces que se mueran. Las plantas del acuario grande no se me daban muy bien, lo sabéis, pero la ambulia, curiosamente, donde yo la planté no se me dio muy bien, pero empezó a extenderse por el acuario, empezaron a nacer nuevas, se desplazó de la zona derecha del acuario al centro, y ahí ha salido una ambulia esplendorosa, tengo un buen bosquecito ahí, así que lo he dejado porque digamos que es un acuario lo más natural posible, porque se ha hecho el solo, el resto de plantas que planté están bien, los peces están bien, no tengo así bajas significativas, tengo el banco de borrachitos, los peces arcoíris, los melanotaenia o esemani, eso sí que se murieron hace tiempo, cuando hice el cambio del acuario se me murieron un montón de ellos, por desgracia, pero bueno, desde que tengo este acuario grande, tengo a los dos melanotaenia praecos, que lo tenían en el acuario pequeño, pero que picoteaban a los guppies, llegaban a cargar alguno, eran muy molestos, pero como eran pequeñitos no los podía meter con los escalares porque se los iban a merendar, tengo los escalares que están impresionantes, son muy grandes, llevan muchos años ya aquí, y se han hecho grandes aquí en casa, llegaron siendo pequeñitos, tengo uno pequeñito que lo he pasado para otro acuario una temporada, a ver si lo engordo, este acuario es el del beta, porque a los betas los tengo criando, ahora os los voy a enseñar, tengo unas cuantas coridoras huli en el acuario grande, coridoras aenius y albinas, y tengo un escalar nuevo porque quería que fueran pares, este es mediano, digamos, está medio camino entre el pequeño que tenía y los grandes, y bueno, he pasado a los ancistrus lava del acuario pequeño, ahora que ya están más grandes, al acuario grande, así que ahora tengo tres ancistrus, los dos lava y uno normal, que era el que estaba en ese acuario, el labio bicolor sigue creciendo, está muy bonito, y creo que en ese acuario poco más que contar, la verdad es que está muy bien, muy bonito, un comportamiento muy bueno de los peces, no tengo problemas con los escalares, de que intenten comerse a borrachitos ni nada así, así que genial, el acuario pequeño lo he cambiado, no le gustaba mucho a mi mujer como estaba ese acuario que es suyo, aunque más o menos se lo mantenga yo, pero es el acuario con sus gustos y sus preferencias de animales, hemos metido unas gambitas, unas caridinas japónicas, que quería probar con ellas para aprender un poco sobre las gambas, ver si las podía cuidar bien antes de pasarme a otro tipo de gambas, y de momento muy bien, tenía cuatro, estuvieron muy bien, un día me llevé un susto porque pensé que se había muerto una, pero era que había mudado la piel, estaba ahí todo el exoesqueleto, tal cual, entero, y parecía pues como bueno, se muere un pez que queda ahí el pellejillo por ahí colgando, pues no, era que había mudado la piel, pero al hacer el cambio del acuario, sacarlos casi todo el día ahí, para un cacharrito, esa gamba que había mudado la piel yo creo que se estresó mucho, y anda por ahí un poco tocadilla, no sé yo si sobrevivirá. Traje unas gambas nuevas, viendo que esas cuatro iban bastante bien, una de ellas estaba ahobada, y veremos si salen las zoeas, las crías de las gambitas por ahí, ya veremos. En este acuario tenemos guppies, tenemos una coridora Paleatus, que quedó de un montón de alevines de coridoras que había traído, le buscaré unas pocas compañeras en un futuro para que no esté ya sola, la pobre, y al quitar los ancistrus, como os he dicho, pues toda la responsabilidad de las algas va a ser para las gambitas, que han hecho un gran trabajo, han dejado ese Buda que estaba completamente cubierto de algas bastante bien, y ahora ya no estamos ancistrus, así que todo para las gambitas. El fondo es de la coridora, que necesitará un poquito de ayuda, y lo demás son guppies, y quedan dos neones que van a estar ahí el tiempo que tengan que vivir, que son los neones que han quedado de ese cartumen que tenía, y tres tetrasámbar, que es lo mismo, van a quedar ahí ellos a hacer su vida hasta que se hagan viejitos y que la naturaleza siga su curso. Y nada, esperemos que este acuario se llene de guppies, que son los que más le gustan a mi mujer, y que se llene ese acuario de guppies. Sobre todo vamos a intentar que sean guppies cobra, de varios colores, pero de todos cobra, son los que más nos gustan. Y eso ha sido todo, fanáticos, espero que estéis bien, que no se os haya hecho larga la espera, espero que sigáis suscritos al canal, no os preocupéis que yo voy a seguir por aquí, intentaré subir vídeos más asiduamente, intentaré hacer vídeos, aunque ahora no esté criando con los agapornis, intentaré hacer vídeos sobre agapornis, que sé que es lo que más os gusta, sobre aves, respondiendo a todas las dudas que tengáis, si tenéis alguna duda que queráis que haga un vídeo exclusivo sobre ello, dejádmelo en los comentarios, que os haré vídeos sobre los agapornis, sobre las aves que queráis, que aunque ya no tenga periquitos ni amantes de goul ahora mismo en casa, pues sigo teniendo los conocimientos que tenía de ellos antes, así que puedo hacer vídeos sobre ello, y quizás haga algún vídeo más sobre los peces o sobre los gatos, pero bueno, ahora estoy bastante activo con el tema de los peces, y por cierto, se me olvidaba ya, os enseño, que estoy intentando la reproducción de los betas, ya lo hice una vez en el canal, os dejo por ahí el vídeo, o la lista de reproducción de los vídeos de cómo los crié, pero bueno, en esta ocasión he tenido un intento fallido, este segundo tampoco parece que vaya por muy bien camino, en el primero hicieron el labraz, hicieron el desove, pero no salió ningún alevín, no sé qué pudo pasar, si se los comieron, si no estaban fecundados los huevos, no lo sé, en este caso de momento no hay abrazo, quizás tengan que pararlo, darles un tiempo para que cojan fuerzas, que se recuperen, volver a hacer la preparación y volver a hacer otro intento, hay que intentar no impacientarse y que la antorreza siga su curso, porque no se puede forzar nada, no son máquinas, son seres vivos, así que hay que tener paciencia. Espero poder hacer vídeos en el canal de cómo he reproducido a los betas, así que veremos más adelante, estar atentos al canal y lo veréis. Muchas gracias, perdón por tanto tiempo si está por aquí, faunáticos, pero me hacía mucha falta, así que espero venir con las fuerzas recargadas, espero que estéis todos bien y nos vemos pronto en próximos vídeos. Un saludo, faunáticos. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, hazlo rápido, venga, venga, dale, 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 dale.